Bien, continuamos con más noticias. Se eleva a 41 el número de niñas que murieron a raíz del incendio en el hogar seguro de Guatemala. Vamos a Guatemala a conversar con Ana Lucía Alejos. Ella es líder del movimiento Denuncia Guatemala. Bienvenida, señora Ana Lucía. Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes y a los televidentes. Y de antemano me disculpo por el movimiento, pero voy en el carro porque tengo que estar en la corte en unos minutos. Pero no está manejando, ¿no? Le estamos viendo que... No, por supuesto que no. Voy de copiloto. La seguridad es primero siempre. Sí, señor. La seguridad. Fíjese, señora Alejos, estábamos consultando con usted de la problemática que se ha registrado en Guatemala. El dolor no cesa a raíz de esta muerte. Ya son 41 niñas. Y la bancada de Convergencia, un partido de oposición, ha presentado una denuncia penal contra el presidente Jimmy Morales por la muerte de menores en este hogar seguro. Denunciaron al presidente ante el Ministerio Público por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, entre otras exigencias. Están pidiendo también el retiro de la inmunidad para el presidente. ¿Ustedes cómo han visto estas denuncias? ¿Son procedentes? ¿Qué pasará en Guatemala con el presidente por este caso? Pues a mi criterio, la verdad es que creo que en este caso esta bancada está buscando sus 15 minutos de fama. El Congreso está muy mal visto en Guatemala. Se han dedicado solo a ser un centro de conflicto, un centro de bochornos a nivel nacional e internacional. Y aquí no estamos siendo la excepción. Definitivamente, para poder plantear una de estas denuncias se tiene que tener un conocimiento especializado y profundo sobre la temática de la justicia especializada en el tema de niños. En este caso, ninguno de los diputados que integran la bancada Convergencia tienen ese conocimiento y tampoco ninguno de sus asesores. Y es por eso que se está presentando, y perdón por la palabra, pero hasta incluida en el diccionario de la Real Academia Española está, es un mamarracho de denuncia. ¿A quién le señalaría usted entonces en este caso? ¿Cuáles son las responsabilidades que también hay que focalizar? Definitivamente, una de las principales es la Procuradora General de la Nación, junto con el Procurador General de la Niñez, que son los directamente responsables de estar verificando y estar peleando por los derechos de estos niños. En primer lugar, ellos deberían haber verificado que en los hogares no se debe mezclar a niños que se encuentran en procesos de medidas de protección con niños que se encuentran en procesos con conflictos con la ley penal. Ahí es la primera causa en donde ellos deberían de haber intervenido. Tenemos conocimiento de varios casos, una infinidad de casos en donde por mandato constitucional y de ley, ellos tienen que intervenir en los procesos de la niñez y la adolescencia y brillan por su ausencia. Doña Ana Lucía, ¿usted cree que otros menores en otros hogares en estos momentos en su país están en riesgo también desde una situación similar a la que ocurrió en el hogar seguro de la Asunción? Totalmente de acuerdo. En este momento, el sistema de la niñez y la adolescencia en Guatemala está total y completamente colapsado. Está en urgencia de una reestructuración de dicho sistema, una revisión de las personas que están encargadas de ellos para que se verifique que en efecto cumplen con los requisitos mínimos que establece la ley, que tienen que tener preparación, sensibilización en cuanto a derechos humanos de la niñez y la adolescencia, separar a niños que estén bajo medidas de protección y niños que estén en conflicto con la ley penal. Y esto no se está dando lamentablemente y es por eso que a gritos el sistema de niñez y adolescencia está pidiendo una reestructuración para poder salvaguardar los derechos de estos niños que es la obligación del Estado de Guatemala. Excelente, vamos a estar bien pendientes del desarrollo de esta información también con usted y gracias por sus aportes. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Bueno, Ana Lucía Alejos, líder del movimiento Denuncia Guatemala, conversaba hoy con nosotros sobre el tema del luto que sigue en estos momentos latente en su país, en Guatemala, producto de la muerte de 41 niñas en el alberque seguro Virgen de la Asunción en ese país. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.